Orcoplas es una empresa ubicada en la ciudad de Puerto Montt, donde nos hemos caracterizado por comercializar productos de plástico, brindando todo nuestro conocimiento y apoyo para que nuestros clientes sigan desarrollándose en las diferentes industrias de la región. Contamos con la mejor experticia que hemos logrado a través de los años y la mejor calidad en productos de PVC, PPR, HDPE, válvulas, fierro fundido y PEX. Encuéntranos en nuestra página web www.orcoplas.cl y conoce todos nuestros servicios.